Ay mis amores, pues aquí estamos mi adorado, estamos despidiendo este programa porque voy a quemar el pasado, el pasado que ya pasó dentro de este ritual, uy 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 en este performance que hiciste, uy ahí se ve, como ven, como ven, como ven, como ven, se está quemando, se está quemando, ya se está, se 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 quemó, se quemó, se quemó, se quemó y al final le vamos a poner con mi mano izquierda que es la mano del futuro simbólicamente enterrando el dolor se acabó, enterrando el dolor, enterrando la mala suerte enterrando la mala vida, enterrando todo lo malo, verdad, y empezando una nueva temporada porque ahora la próxima vez vamos a grabar la revolución de la mitad con Amel Panteren desde Suiza, con amor, aquí estamos, ahí se ven, chao, chao, nos vemos por lo que nos nos vemos, los amo, los amo